No sé por qué tema quiere empezar. Habíamos dicho que queríamos hablar por un lado de un plan de inclusión pedagógica, pero que la tecnología y todo lo que es el aprendizaje digital está ahí en punta y ya se ha lanzado. ¿Es un plan nacional, Ministra? En primer lugar, Raquel, te cuento y les cuento a todos. Hoy estamos recibiendo la visita de la Coordinadora Nacional del Plan Nacional de Inclusión Digital Educativa, la licenciada Laura Penaca y también está con nosotros el creador del programa Guaira, que es el primer sistema operativo argentino, donde hay todo un equipo, esto es muy importante que se sepa, de profesionales que están generando una alternativa que está desde el 2012 en todas las netbooks de todo el país de nuestros estudiantes. La tienen nuestros estudiantes y las tienen nuestros docentes. Hoy ese sistema lo que busca es la soberanía Guaira, que es el impacto que tiene hoy la posibilidad de nuestros estudiantes de acceder a la tecnología libremente, sin ningún costo. Ah, claro. En este caso. Claro, un acceso a la información absoluta. Tal cual. Hoy estuvimos reunidos en un encuentro muy importante con casi 700 estudiantes de todas las escuelas secundarias de la provincia de Jujuy, de acá de Región 3, Capital, donde este profesor, responsable, el coordinador nacional, les está explicando justamente cómo, por un lado, cómo manejar este sistema Guaira, porque no lo conocemos. Hay talleres para los chicos y talleres para los docentes. Sí. Y a partir de este marco, la provincia de Jujuy se está desafiando, mañana estamos haciendo el lanzamiento a nivel provincial, de un nuevo modelo educativo digital. Ajá. Esto para implementar en la provincia. En nuestra provincia, que tomando justamente todas estas herramientas que tenemos, que son muy valiosas, estamos instalando, sobre todo en nivel secundario, la posibilidad de que todas las instituciones educativas empiecen a pensar la educación desde la tecnología. Sí, claro. Importante. ¿Esto tiene articulación con el plan Conectar Igualdad, que entrega computadoras a todas las escuelas, a todos los chicos? ¿Es como un segundo paso? Justamente, el Plan Nacional de Educación Digital tiene como primer paso la brecha cero digital, que fue la entrega de todas las netbooks. Sí, sí. Jujuy y todo el país lo hemos cumplido en el 100%. Entonces, ahora, en este marco de este Plan Nacional, ingresa este programa, que en realidad ya estaba desde el 2012, lo que estamos haciendo hoy es instalarlo, como decimos nosotros en Educación. Y a partir de allí, se generan todas estas alternativas de continuidad de un sistema que empezó brecha cero, Conectar Igualdad, y hoy hablamos de un nuevo modelo de educación pedagógica que tiene que ver con la tecnología. Sí. Muy importante. Cuando uno habla de tecnología, yo me imagino que los chicos se ayornan rápidamente y me parece que tal vez a los docentes les cueste un poco más el lenguaje de las nuevas tecnologías. ¿Cómo están trabajando? Por ahí con docentes más grandes, que no tienen tanta... Que son de la vieja escuela, ¿no? Que vienen con el cuaderno y el lápiz. ¿Cómo hacemos para que los docentes puedan incorporar las nuevas tecnologías para poder volcarla en las aulas? Bueno, justamente este es el modelo que estamos lanzando mañana y implica un trabajo profundo del Ministro de Educación. Hemos conformado un equipo de docentes jóvenes, docentes jujeños, hay que decir, muy capacitados, muy preparados, que conocen mucho de tecnología y que van a iniciar a partir de este proceso un acompañamiento a cada uno de los docentes en las instituciones educativas. Entonces, se sientan, te cuento, así es, muy informal el trabajo que hacen en ese contexto. Los invitan a una mesa de trabajo con mate de por medio y empiezan a mostrarle cómo enseñar matemática a un profesor a través de la tecnología y de los distintos programas que tenemos. Por ejemplo, los chicos, estuve recorriendo toda la provincia desde el año pasado y me dicen, ministra, queremos que nos compren calculadoras científicas. Y no saben que en la netbook que hoy tienen, está la calculadora científica dentro. Entonces, esto es todo Guaira, por ejemplo, todas las herramientas que tenemos dentro de ese programa que es gratuito y lo tienen todas las netbooks. Entonces, los profesores empiezan a replantearse su planificación y lo que es más importante, Raquel, yo voy a usar un término poco pedagógico, pero a veces el problema más grave que tenemos en educación es la evaluación, la prueba escrita. Total. Hay que descifrar muchas veces los que escriben los chicos. A través de la netbook, muchos profesores hoy, y mañana es lo que vamos a mostrar, están cambiando no solo su lógica de enseñanza, sino le están dando a los chicos la oportunidad de que a través de la netbook, con todos los sistemas operativos que hoy tienen, puedan cambiar su forma de ser evaluados. Entonces, realmente yo he presenciado clases que son un placer, donde no es que desplazamos la prueba escrita. La prueba escrita es una más de las evaluaciones dentro de lo que el docente tiene como herramienta. Pero los chicos se desafían a hacer videos, se desafían a hacer cortos, se desafían a escribir, a armar textos que tienen conectividad y que se vinculan. Vos haces un clic y está vinculado con otra información y esa información abre otra. Sí, porque el mundo laboral es muy diferente a lo que uno ve en la escuela que aprendimos en el siglo XIX y siglo XX. Uno sale de la facultad, muchas veces estudiamos, como yo, comunicación, entras a trabajar en un medio y si no sabes manejar las nuevas tecnologías, estás como en una brecha enorme y hay que volver a aprender. Creo que si los chicos ya desde temprana edad comienzan con esto, va a ser más fácil la transición también, ¿no? Tal cual, nos está pasando en todos los espacios curriculares. Entonces, destaco un trabajo que mañana se va a presentar como innovador. Un docente de la escuela normal han preparado en lo que es la enseñanza de las lenguas extranjeras, que a veces es tan complejo. Sí. Los chicos prepararon un video donde hay un noticiero armado en francés. Realmente tienen que ver ese noticiero. Además, la calidad de preparación, no solo en lo que es la dicción y el manejo del idioma, sino cómo está preparado. Y todo lo hicieron los chicos. Claro, hay que buscar nuevas formas. Y realmente usaron todo el material que hay en la escuela, porque usaron celulares personales, usaron tablets, usaron el cañón del colegio, usaron todas las herramientas que hoy la escuela también les posibilita porque hay muchísima inversión tecnológica en nuestras escuelas secundarias. Claro, claro. Y esto también me imagino que, por ejemplo, Tecnópolis, que se ha inaugurado en Buenos Aires, sería muy lindo que los chicos en algún momento puedan conocer lo que es este mundo tecnológico. Bueno, también hay dentro de las líneas de política socioeducativa, hay que destacar el trabajo que se realiza desde esta coordinación provincial y también nacional, permanentemente los estudiantes, nuestros estudiantes, están viajando a Tecnópolis y están conociendo lo que ocurre allí. Así que el acceso a Tecnópolis es muy directo y nuestras instituciones están llegando a Tecnópolis. Claro. Bueno, Ministra, otro tema, así vamos abordando de todo un poco. El tema calidad educativa. Por ahí muchos padres, o sea, ya es como que de entrada decimos los chicos no estudian, los chicos fracasan en la universidad. O sea, generalizamos todo el tiempo. Uno ve también el trabajo que se hace y dice, bueno, esto quizá futuro de otros resultados. Pero ¿cómo se mide hoy? ¿Cómo sale un chico del colegio? Por ejemplo, en la primaria, en la secundaria, se hacen estudios, se publican. ¿Cómo se trabaja en ese sentido? Bueno, hay todo un trabajo a nivel nacional de líneas que nos permiten hacer evaluaciones. Yo quiero hoy contarte qué ocurre con la primaria, por ejemplo. En la primaria tenemos un operativo de evaluación de la calidad que se realiza en cuarto grado, que es el grado donde se hace el cambio. Yo siempre digo que el cuarto grado es un grado muy importante. Se realiza el cambio porque el niño deja de ser tan niño, primera infancia, y empieza a construir su adolescencia, su preadolescencia. Este operativo se ha realizado el año pasado y tenemos los datos. De la media nacional, nosotros estamos por encima de la media nacional, en lengua, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. ¿Y eso qué significa? Que se hizo todo un trabajo, el operativo nacional de calidad se hace todos los años, se hace en cuarto grado y en séptimo grado. Y Nación hace toda una síntesis, hace una evaluación y nos envía los informes detallados de cuáles son los contenidos y los ejes en los que tenemos que seguir trabajando, cada provincia y cada escuela tiene el acceso con un código único personal, puede saber cómo le fue a su institución en detalle. Ah, qué importante. Ese trabajo se hace a lo largo de todo el año, Raquel. Claro. Con los supervisores, con el director, con el equipo docente. Donde los chicos rinden un examen general, digamos, integral. Son evaluaciones que vienen elaboradas por Nación y sobre esas evaluaciones se va trabajando cuáles son los ejes en los que tenemos que trabajar. Y en el séptimo grado también estamos por encima de la media nacional. Teníamos un desafío a partir del año pasado y estamos muy contentos, muy conformes y esto tiene que ver con el trabajo de los docentes, de los directores y obviamente también el compromiso de los estudiables. ¿Hay diferenciación entre lo que es los colegios de gestión pública y privada en cuanto a los resultados, por ejemplo? Bueno, hemos superado muchísimo y hemos igualado muchísimo el nivel de rendimiento. En cuanto a lo que es el rendimiento de las escuelas de gestión privada, sabemos que, bueno, hay un seguimiento más personalizado, los cursos son más pequeños, bueno, pero debo destacar en este proceso de acompañamiento que nuestras escuelas de nivel primario, secundario, a nivel de gestión estatal, hemos logrado superarnos y mejorar. Bueno, son buenas noticias. Un dato en nivel secundario, porque por ahí se me cuestionó que la autoridad educativa habla mucho de datos, pero quiero decir que cuando uno puede hablar de datos es porque tiene cómo fundamentarlos. Claro, claro. Y son datos validados por el Ministro de Educación de la Nación, o sea, no son datos que inventa esta ministra. Sí, 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 claro. Respecto a lo que es nivel secundario, hemos mejorado en la cantidad de ingresos al nivel secundario, hemos recuperado casi 5.000 estudiantes desde el 2003 al 2014. Sí. Casi 5.000 estudiantes volvieron a la escuela. Claro, claro. Que había gente, que había chicos que habían abandonado. Exactamente, Raquel. Claro. Hemos logrado, hoy tenemos casi un 1% de estudiantes, egreso efectivo, quiere decir que el alumno empieza en primer año y termina en quinto año. Bueno, ese es un trabajo que lo venimos haciendo también arduamente para que los chicos al llegar a quinto año efectivamente terminen en diciembre su año. Claro. Sí. Claro. Y por otro lado también hemos mejorado en el nivel de sobredad, o sea, en el sentido que hemos bajado el porcentaje de sobredad. Claro, sí. Quiere decir que los chicos hoy ya son muy pocos los que repiten el curso. Sí. Todo este trabajo tiene que ver con un programa provincial de acompañamiento pedagógico que ustedes se acordarán que generó mucho conflicto, pero que tuvo un trabajo muy profesional. Más de 4.000 docentes se prepararon para acompañar a los chicos. Y el objetivo es que los chicos terminen incorporando sus contenidos, ¿no? Tal cual. El conocimiento. El conocimiento. Exactamente, el conocimiento. Y el conocimiento tiene que ver con las instancias por las que van pasando y son evaluados. Por supuesto que por otro lado está el compromiso, tanto del chico como de los padres, de involucrarse con sus estudios, ¿no? Porque hay muchos que les dejo todo para rendir a fin de año y me voy perdiendo por ahí los procesos de aprendizaje. Bueno, y este año pudimos hacer el programa de acompañamiento ya institucional, que es lo que corresponde que cada escuela haga, se haga responsable de sus estudiantes. Claro. Pero también, como vos bien dices, los papás responsables de sus hijos y los estudiantes también responsables de su propia aprendizaje. Más los de nivel secundario, ¿no? Tal cual. Que tienen mucho más autonomía. Tiempo de educación. Estamos con la ministra de Educación, Florencia Gelmeti. Van llegando algunas preguntas de nuestros televidentes. Vamos a pasar algunas. Acá nos habla un profesor de portugués. Dice, me recibías en 2009, no consigo trabajo porque no abren espacios en las escuelas. Y le pregunta a la ministra si van a abrir espacios de portugués en las escuelas. Contestarle a mi colega que vamos a comenzar en un proceso de definición de escuelas. Hay orientaciones. Yo te contaba la última vez que estuvimos. Bueno, una tiene que ver con el idioma. Entonces, a las escuelas secundarias hay que incorporarle espacios de talleres que les permitan a los chicos un idioma que va a ser transversal en la escuela para que lo aprendan correctamente y después tener espacios de talleres optativos. Y obviamente que el inglés, el portugués va a estar y el francés que sabemos que por ahí es una discusión todavía. Pero bueno, este trabajo se está haciendo, estamos avanzando y hay que tener un poquito de paciencia porque estamos en proceso de transición. A nivel nacional también todavía no se ha terminado de resolver estas cuestiones. Pero el portugués sabemos que es un eje muy importante del idioma para todo lo que es hoy Mercosur y todo lo que se está construyendo también. Y está contemplado en la nueva ley también, ¿no? El aprendizaje. Acá un papá de un alumno de la escuela ENED número 1 pregunta cómo se van a hacer con las notas por el tiempo perdido. Usted sabía más o menos de qué hablaba este papá, pero yo no sé a qué se refiere. El papá se debe referir a los talleres específicamente en la ENED 1. Ustedes saben que se está haciendo una construcción muy importante. Se va a construir todo el ala de talleres para que los chicos tengan un espacio como corresponde. Por lo tanto, se ha planificado una alternativa. Los chicos hoy tienen un espacio como corresponde con toda la maquinaria y los profesores han planificado con el acompañamiento de la vicedirectora y de los regentes cómo va a ser el trabajo para cerrar las calificaciones y recordarles a los papás que los chicos venían realizando algunas actividades teóricas. Entonces, en este caso ahora, ya teniendo el taller instalado, se le va a incorporar toda la parte práctica. Claro, que es fundamental en las técnicas. Pero que se queden tranquilos porque sabemos que está todo planificado y tienen respuesta en ese ámbito. Así que se va a solucionar porque ya está planificado por la institución. Y hablando de reformas edilicias, ministra, sabemos que están terminando con todo un plan de mejoras edilicias, en el interior principalmente. Hace poquito han inaugurado el nuevo edificio del colegio secundario número 31 de Santana. Santana, exactamente. Esto es en Valle Grande. Cuéntenos un poco cómo es este edificio, cuántos alumnos van. Bueno, en primer lugar, felicitarlos a todos los pobladores de Santana porque tienen un lugar hermoso. Realmente, Jujuy tiene lugares preciosos. En esta escuela secundaria asisten casi 80 estudiantes, desde primer año hasta quinto año. Esta escuela secundaria venía esperando su edificio hace bastante tiempo y por definición de nuestro gobernador, esta institución y esta localidad hoy ya cuenta con un edificio propio. Un hermoso edificio que hoy ya tienen la posibilidad no solo de tener la escuela secundaria, sino estamos proyectando con la comunidad que está muy bien organizada en el lugar y también destaco el trabajo del comisionado de Santana. Santana, se están pensando talleres y posibilidades de formación laboral porque no se olviden que en Santana las mujeres producen todo lo que es a partir de la lana y con el teñido de todo lo que son raíces propias del lugar. Las fibras. Las fibras. Bueno, tenemos las, yo les digo, las mantas y todo lo que tiene propio lugar se trabaja hoy a mano. Hoy ya han instalado un lugar de producción más importante, así que estamos acompañando y estamos pensando en alguna oportunidad de diseño del lugar porque realmente el trabajo que se realiza es muy, muy lindo. Así que realmente Santana tiene un crecimiento muy importante y estamos muy contentos de haber inaugurado esta institución. Sí, le cambia la vida a los chicos, ¿no? Y al pueblo. Claro, y la educación también es donde uno estudia, es muy importante. Acá nos pregunta un docente, dice, por favor pregúntele a la ministra, ¿cuándo se va a pagar a los referentes técnicos que se les está debiendo desde hace algunos meses? Será de Conectar Igualdad, si es de Conectar Igualdad está articulado con la Universidad de Jujuy y están cobrando para que se acerque a la universidad. Y si se refiere a los referentes técnicos de las escuelas técnicas, cada institución ya tiene los fondos, cada director en su propia cuenta para que puedan abonarle lo que corresponde. Tiene que hablarlo con su directivo. Exactamente, en cada una de las instituciones educativas. Se nos fue el tiempo, ministra, para cerrar. Me gustaría que nos cuente sobre alumnos jujeños que han ganado concursos a nivel nacional, proyectos solidarios, pedagógicos. Y estas son buenas noticias porque, bueno, dan esperanza de los chicos y del futuro de la provincia. O sea, chicos jujeños que están protagonistas en el país. ¿Cuáles han sido estos proyectos que, bueno, resultaron ganadores nuestros chicos? De 2.000 proyectos a nivel nacional se seleccionaron 18. Es el programa Escuelas Solidarias en nivel secundario, de los cuales de esos 18 proyectos, 3 fueron jujeños. Y el primer premio presidencial ha sido para la Escuela Número 49 de Artes de Tilcara, donde el proyecto solidario era la construcción de sus propios instrumentos autóctonos. Debo contarles de que los chicos no solo producen sus propios instrumentos, hoy son pequeños luthiers que arreglan todos los instrumentos de las bandas de Sicuris y a la vez han abierto talleres para los papás, para toda la población de Tilcara. O sea, que los hijos son docentes de sus propios padres. Un proyecto impresionante. Y están pasando cosas hermosas en ese lugar. Y después hay dos menciones de honor del jurado para Libertador, para la Escuela de Arte Lola Mora, que trabaja seguridad vial, y también para la Escuela Doctor Manuel Belgrano, la Escuela Provincial de Comercio, también de Libertador, que también está trabajando sobre todos los derechos y la seguridad. Realmente felicitarlos a mis colegas, a los directores, porque esto no pasa de la noche a la mañana, Raquel. Porque esto tiene que ver con todo un trabajo, un compromiso, una convicción. Motivación. Motivación y lo más importante es que los chicos están convencidos de que la educación es la herramienta más valiosa que tienen. Así que sé que estuvieron en Buenos Aires, recibieron el reconocimiento de nuestro ministro Sileoni. Y bueno, los chicos de arte deleitaron a todos con sus propios instrumentos, tocando y se imaginan que fue una emoción. Estas son las noticias lindas que nos gusta escuchar, ministra. Se hacen muchas cosas importantes, por supuesto que hay mucho también por hacer. Y para eso la tenemos, para que nos cuenten qué se va avanzando, qué se está mejorando. Hay mucho por hacer, Raquel, también hay que decirlo. Somos conscientes de que hay mucho trabajo. Nuestra provincia ha crecido en instituciones educativas muchísimo. Y eso es muy bueno. Tenemos muchas escuelas más de nivel inicial, de nivel secundario. Y bueno, eso implica también más trabajo, más acompañamiento. Pero bueno, el pedido de nuestro gobernador es acompañar territorialmente. Y todo el ministro de Educación, por mandato de esta ministra, estamos recorriendo todos los lugares, al lado de nuestros directivos, al lado de nuestros docentes, pero sobre todo al lado de nuestros estudiantes. Gracias. 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 Gracias.